Muy buenas noches, guapísimos y guapísimas, mierdolescos y mierdolescas, zanguangos y zanguangas, bandidos y bandidas, Harloweses y Harlowesas, ¿cómo estamos? Día grande, Harlow, ya no, ya, mierdoles, por fin, y encima de Comodoro y Amiga. Primero, se llama Wild Life, es de 1990 y lo desarrolla New Deal Productions. Y bueno, pues la revista Amiga Power decía de él, Operation Wolf pero sin disparar, o lo que es lo mismo, nadar pero sin agua, absolutamente desesperante. Hasta ahora no me lo están vendiendo nada bien, ¿eh? Sí, India, ¿qué? ¿Cómo que hop? ¿Hop qué? ¡Ay, a hostia! ¿Qué es esto? Pero qué hop, ni qué hop, si no tengo nada, no tengo ni cámara, ni... Cago, le pego manotazos a las cosas. ¿Eh? Vamos a ir a Australia. He cogido la cámara pero no, o sea, no la tengo ahí los ítems, porque digo, habrá que hacer fotos de los bichos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo he cogido...? Pero ¿cómo se...? Ahora. O sea, hay que clicar 800 trillones de veces, pero tampoco parece que me hagan demasiado caso, ¿no? Porque yo aquí aprieto botones, pero me dan bastante por el saco. Pues en verdad tenías razón, ¿eh? La crítica es Operation Wolf sin disparar, básicamente, o sea, o lo que lo hace, obviamente, mucho peor, ¿no? Pero... Los esquimales me disparan, va, hombre. Pero ¿esto qué panto mima es? Pero ¿quieres usar las cosas, hijo mío? Mira, hop, 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 se va a ir a la mierda así saltando. Hop, 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 hop. ¿Qué, hop, qué, payaso? ¿Qué? Si no, 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 no haces nada. No, 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 ¿qué? ¿Qué, hop, qué? ¿No hace nada? No elige nada. No, no puedo, no... No, ahora tengo carrete. Ay, ahora tengo escopeta. Tócate los huevos Sigues en una mierda, eh O sea ¿Han matado? Ahí, ¿por qué sí? El siguiente se llama Ball Rider Es de 1987 Desarrollado por Golden Gate Crew Y The Good Old Days dice sobre él Es un clon de Breakout Pero con una jugabilidad realmente mala No dejes que esas imágenes de fondo te engañen Incluso si eres fan de la fantasía heroica y cutre Heroica y cutre ¡Ojo! ¡Ojo! Fire button O sea, es con el ratón ¿Con qué estoy jugando? Dame un segundo que voy a ver si el mando está bien puesto Debería estarlo Pero por si acaso Ya... Yo qué sé Pues no Fire button no... ¿Pero cuál es el botón de disparar, hijo mío? Eres tú, por supuesto Eres tú Me han obligado a usar el arcade stick Y lo vamos a usar Vive Dios que lo vamos a usar Pues mira si este juego es mierdoso Que no me... Eso estaba planeado ¡Ah! Ahora sí Estaba cargando el hijo de mil putas ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué control de mierda es este? O sea, me ofende lo malo que es este control Hostia, esto es peor todavía de lo que imaginaba Pero cómo puede... No, tío, o sea, no Esto mira, es que no se puede ni controlar O sea, todo lo que se pueda decir de este juego Se queda corto, ¿vale? El siguiente se llama Wanderer Es de 1988 Y desarrollado por Lancor Que no sé quiénes son Seguro que es una enfermedad venérea Y bueno, pues la crítica... Bueno, The Games Machine Revista inglesa dice Es un juego realmente extraño Wanderer confía fuertemente en el efecto 3D pasable Que usa para mantener la jugabilidad Es poco menos que una compilación algo surrealista De escenas de combates espaciales Y una variante rara del póker No vale la pena Bueno, 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 bueno De Fiestuki, de Festy Power Y nos vamos a llamar Nepesio Pues yo no sé qué decían del efecto 3D Pero esto para mí que es como una especie de boulder dash cutre Joder, el grito, colega Voy a volverme a dejar matar solo por el grito Bueno, en fin El de la crítica Seguramente no hayamos visto el mismo juego O que me diga qué droga hay que meterse Snowstrike 1990 Desarrollado por Incredible Technologies Y la revista Powerplay Decía de él Esta desarrolladora solía ser una garantía De programas originales y emocionantes Hoy día, después de un largo descanso Estos californianos no pueden hacer más Que una mísera pseudosimulación Puedes presionar un botón aquí o un botón allá Para elegir el tipo de arma O esconder el tren de aterrizaje Esencialmente, Snowstrike es un juego aburrido Los gráficos en 3D son relativamente rápidos Pero dolorosamente simples Después de media hora como máximo Snowstrike se vuelve extremadamente tedioso Se estrella en picado contra tus expectativas No, hombre, yo no quiero un límite en nada, hombre A mí me dan las cosas bien Luego ya veremos ¿Eh? Pues vale, pues si insiste Yo lo que quiero es que el juego funcione A mí me da igual Señora Vamos a probar una cosita A ver si ahora Si no quiere funcionar Lo vemos Qué malo es el hijo puta Pues mira, lo apunto Vale, el siguiente Número 5 1993 Desarrollado por Line Entertainment De la revista Amiga Force Decía de él Ah bueno, el juego se llama Napoleonix Decían de él Peter Turkan Ex... Un... Un... Mierda Que no, ahora Peter Turkan es un excelente historiador Y obviamente sabe cómo diseñar juegos de guerra Sin embargo Si hubiera trabajado con un programador decente Estos juegos podrían haber tenido cierta visibilidad Una pena Me gusta Me gusta el fogonazo blanco Siempre es estimulante Austerlitz Borodino O Waterloo Waterloo Muchos historiadores franceses No pueden entender la derrota de Napoleón en Waterloo Lo desacreditan Como un timo histórico En los días antes de la batalla Napoleón Avanzó tan rápidamente su invasión de Bélgica Que no me ha dado tiempo a leer ¿Queremos que un humano interprete a Napoleón? ¿Esto qué pregunta es? No, lo va a interpretar un lagarto Pocqueño ¿Qué sé, no? ¿Un masaje? Digo los mensajes franceses Pues claro Que es a todo Sí a todo Todo que sí ¿Quieres ser capaz de ver qué está pasando? ¿Qué? Aparte de con tus ojos ¿What? Todo Yes Yo que sé No, aquí pues no Por joder Claro, salvar cada hora Cada hora O sea Tú imagínate esto Si es lento o qué Oh la la Señor francés Son las once y media Antes de la merienda Que es lo que significa AM ¿No? Napoleón ¿Estás listo? Pues sí Ah, lo tengo que escribir yo ¿Qué quieren que escriba yo aquí? North North Health La health pues tampoco N Tampoco Go Go North No Tampoco Flaternite Mandanga Mandanga Tampoco Es válido Voy a intentar buscar un poco de info Solo veo un comando Solo veo uno ¿Vale? Y es mail Correo Y no sé si Pues tampoco Aquí tampoco sirve A ver Es que Es que a ver Vale El siguiente Se llama Total Carnage Carnicería total Masacre total De 1994 Es de Midway Y Amiga Power Decía de él Lo que es una carnicería bárbara Es lo que le han hecho A una de las recreativas Más entretenidas De los últimos años Faltan la mitad de cosas Lo que no falta Está ahí Pero es casi irreconocible Como juego Ya es malo de por sí Pero si lo que estás buscando Es una versión De Total Carnage Quítale 10 puntos más A la review Eso está cargando aún No es que me esté tocando Los huevos aquí A dos manos Las dos manos las tengo aquí ¡Uh! ¿Qué es esto? Estamos en peligro Hemos descubierto Un sitio No sé No me ha dado tiempo a leer Pero han descubierto algo Que es muy chungo ¿Vale? Y por eso están todos en peligro Así que atención Porque esto parece ser Que es importante Esta señora está muda No se le expone eso ¿No? ¡De puta madre! Dí que sí Que sepáis que ahora hago Las anotaciones Con un boli rosita Bueno, ¿Esto qué pasa? Dos botones No me lo puedo creer Vale, vale, vale Lo digan de crunching Lo está descrunchando ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? Me ha matado ahí Estoy en ello Ahora mismo estoy aguantando Creo Pero Pero ¿Por qué no se mueren? Me acaba de matar Un tío muriéndose Un moribundo Me ha matado Esto Explota Me mata Me acaba de agujerear En el pecho Nada, nada Todos muertos Venga, ahí, ahí Venid a mí Ya está, ya está Mira, mira qué fácil Hala, hala, hala Venga, pitas, pitas, pitas Venga Fatal Si esto sigue así Vamos a acabar muy pronto Pues bueno 1991 Titus Crime Does Not Pay Y la revista Amiga Power Decía sobre él Coge un diccionario Y busca la palabra Basura Entonces lee Los días siguientes Sinónimos Tendrás una idea General De este juego ¿Qué? ¿Habéis visto Lo que dice ahí? ¿En serio? Bueno, vale Ya está Le he quitado La disquetera externa Vamos a ver ahora Ah, no Es que no puedo tener sonido Porque no tengo Bastante memoria Pero bueno Pero tú ¿De qué vas? Pero este señor ¿Quién es? Lo voy a resetearlo Le he puesto más memoria Solo para ver si Uh Bueno, pues nada No quiere No quiere No quiere Yo creo que es una excusa Eso Tengas Lo que tengas Te va a decir Eh, sonido No sé qué Porque no lo han hecho Y ya está Cuando algo te gusta No sé qué No sé cuánto Es la ley de Murphy Váyase Del 91 Y aquí me sale Del 89 Seguramente Porque sea un port De un juego del 89 Que salió en el 91 Elige tu equipo Giuseppe ¿Cómo? ¿Cómo? San, Shang, Shu e Irene ¿Y los otros qué? ¿Cómo? A ver Giuseppe, Giorgio y Sofía Vamos con los chinos Ríos, hombre Ya te digo Nos vamos con Shang, Shu e Irene Sea lo que sea Lo que hace esta gente Seguro que bien hecho Está, ¿no? ¿Cómo el hijo? ¿He elegido ya? Pues se ve que sí He elegido ya Esto está cargando De pistola ¿De pistola? ¿Qué estoy haciendo? Ah, please wait Nada, nada Espero, espero Vale Uh, señora Tiene una tía Y con esto disparo No Sí, vale Poner Utilizar Coger Disparar Cancelar Coger A mí Eh, ojo Eh, eh, eh Bueno, bueno, bueno No, no, no Eh ¿Qué? ¿Le acabo de dar dinero? ¿Le acabo de dar dinero al nota ese? Cago en tu sombra Ven para acá O mío ¿Quieres disparar? Pero por favor ¿Ya está? Hala Tírale ahí dinero a la cara Es que tú te crees De verdad Vamos a coger más dinero Porque por lo visto La gente se deja sus dineros ahí No Ja Le doy esquinazo No contaban con mi astucia A mí a tú A ver, señora Dispare bien Por favor No, hombre, no Hemos llegado a la fase GTA De este asunto Dispare usted Esto Pues ni flowers, ¿no? Estás arrestado Tienes derecho a silencio Tienes derecho a silencio Offshore Warrior Eso de offshore Suena a que tienes una sociedad en Panamá Offshore Warrior De 1988 Titus Porque este que hemos jugado ahora es de Titus Commodore User Dice de él Los objetos del agua Como las rocas Y las bollas Se mueven a diferente velocidad Que la propia agua Dando la impresión De que ni siquiera están ahí Errores como este Se las arreglan Para destrozar un juego Que de otra manera Podría haber sido entretenido Si hay algún sistema Capaz de albergar Un juego de carreras Como debe ser Es amiga Y Titus Y Titus Siendo como son Deberían haber cumplido En lugar de hacer Esto No sé si esto es Algo Que está pasando aquí Esto es parte del guión Me gusta este sistema Es peculiar, ¿no? De carga Mediante pal y troques Me gusta Choca un poco Al principio Pero oye Que como que es 2049 Que pero que Como flipas El control Es lo peor Que debo hacer ¿Qué? ¿Hola? ¿Dónde está mi barco? Ahora Bueno, estamos flipando A velocidad Ya verás que hostia Nos vamos a dar ¿Por qué? Se me ha acabado El power ¿Eh? Y me han dicho Mira, chico Que te follen Ya, toma por culo El siguiente Smart Renaissance No lo voy a poner Lo voy a poner en vídeo Después Pero porque Es una compilación Y no está en formato ADF Que es como suelen funcionar Las ROMs Que tengo aquí El siguiente Es de 1990 Desarrollado por Ojo, eh Fantastic Power El juego se llama Fifth Gear O sea, la quinta marcha Con ese programa cutre Que había en la tele Y Amiga Joker Nos dice de él Fifth Gear No tiene demasiado Que ofrecer Y desde luego Suena mucho mejor De lo que es Los gráficos No son exactamente Una obra de arte Los paisajes Se ven aburridos Y las animaciones Son de todo menos fluidas Lo único Salvables Son las melodías De Joken Hippel Pero para eso Me compro un disco Madre mía Empezamos Fresco, eh ¿Te has fijado? El logo a la izquierda De Héroe De la distribuidora Uh, ¿qué es esto? Por favor Como que está al cine Pero este control ¿Qué es? Su puta madre ¿Pero qué locura es esta? Jejejeje Debe ser por el calor Debe ser por la cazalla Debe ser por las subs Debe ser por Por la hostia Que me acabo de dar Bien Bien Vale Pues para... Eh, eh, eh Un bicho ahí Y a cuidarse ¡Qué maravilla de juego! El siguiente se llama Fighting Soccer Es de 1990 Desarrollado Supuestamente Porque no me lo creo Por SNK Y Amiga Power Decía de él Se acusa al culpable De producir un juego Absolutamente aburrido Del calibre más bajo ¿Cómo se declara? Aunque bueno Lo habré traducido mal Porque se acusa al culpable Como que estás Dando ya un veredicto Vamos a hacer un fix Se le acusa De producir un juego Absolutamente aburrido Del calibre más bajo ¿Cómo se declara? ¿Ves? Así sí Quiero que os fijéis En una cosa Voy a darle a reset Porque quiero que os fijéis En una cosa La bandera de España Que sale ahí En vez del escudo Tiene un marciano Del Space Invaders Tal cual, eh Con las patitas Y la antenita Y todo Ojalá la bandera Así Tenemos aquí Un futbolista Con androcoplasia Mira, mira, mira Pero bueno Pero eso Qué pierna Qué proporciones son esas Y el otro Que está cagando Pero a ver ¿Cómo que fight? Aquí si no hay hostias Aquí me comen los huevos Es que no sé Qué estoy eligiendo Vale, joystick Pero Es que no me Dejan moverme ¿Cómo cambio esto? No ¿En serio con el ratón? Ah, dale Venga Gran Bretaña Porque mis huevos A tomar por saco ¿Está cargando? No, ¿por qué? Pues porque es un espíritu libre Porque pasa de mi puto culo Oye ¿Qué hace? Carga o qué hace Va Gracias No Se juega con el ratón Tiros a la mierda Que haya personas Que hayan pensado Pues que el ratón Es jodidamente estupendo Ah, pues sí que es de SNK Tócate los huevos En por culo O sea Yo ya he visto suficiente Ya El siguiente juego Es de 1988 De dos años antes Que este que acabamos de ver Lo desarrolla Maelstrom Games Y se llama Space Cutter Y Amiga Computing Decía de él Este juego es para profesores viejos Que encuentran súper excitantes Las hojas de cálculo Gráficos mediocres Sprites disfrazados De 3D penoso Control del ratón Pobre Y cambios de pantalla Frustrantes Combinados con música Hiperactiva Si esto no te echa para atrás Nada lo hará Mi hígado ya sabe Que lo voy a apuñalar No tengo que ir por la espalda De hecho te diría Que mi hígado Tiene síndrome de Estocolmo Está muy contento Con la situación ¿Qué tiene sistema antipiratería? Esa es Matías El capitán Esa es la musiquita esta ¿Qué es? No, pereta de Gilbert y Zulia ¿Qué coño es esto? No, o sea no En serio ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Es que no se controla con nada ¡Hola! ¿Qué ha pasado? He tocado un botón random Y ha pasado esto Sí, hombre No ¿Qué ha pasado ahí? Uh, no, no Pero bueno No, a ver A ver A ver Relaja 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 un poco ¿Qué? O sea esto Esto lo ha hecho un demente Se controla con el ratón también Puta mierda Una magnitud de menos 7 En el mierdolómetro Una M bien gorda De mierdolesco Siguiente es de 1990 Lo desarrolla Impressions Y no ha causado muy buena impresión Se llama Rork Street Así No sé si se aprecia Dicen de él Powerplay Algunos descendientes De los orgullosos Zulues Deberían recibir este juego Me gustaría ser parte De la posterior masacre De programadores No solo se glorifica demasiado Un pasado colonial Del que no estar orgullosos Llegando a veces Hasta la humillación Del ejército negro Sino que la única cosa Salvable de este juego Es Meramente Que los sprites Son bonitos Uh Está en castellano Que me cuentas Hospital Vago El que Saca el wikichelli Para el personal 22 de enero De 1879 Porque hay un cursor ahí Y otro ahí Hostia Lo azul usé Tío Pero como sabéis Moja Y bueno pues He salido ahora mismo Por algo fresquito Y he visto como Un mosquito gigante Explotaba Al entrar en contacto Con la luz Esta azul Para los mosquitos Y es cuando piensas Para ti mismo Joder que buena inversión Porque si hijo de puta Me hubiera sorbido La mitad de lo que soy yo No es nada lentón Y tedioso Mi abuela Anda más rápido Y lleva 10 años muerta No entiendo Absolutamente nada De lo que está pasando Como leerse que Hay paz Personajes Hay más personajes Que la guía telefónica El siguiente Es de deportes Es del 94 Y lo desarrolla Tiertech Y es el World Cup USA 94 World Cup Usa 94 Power Hay Power Play Amiga Computing Dice de él Lo primero El juego es increíblemente Aburrido Incluso el juego de fútbol Más lento Y pelmazo Se las apaña Para conseguir unos segundos De diversión Aunque sea Especialmente jugando Con amigos Este no es el caso Te encontrarás a ti mismo Deseando el pitido final El juego no hace nada Por evocar el espíritu competitivo Evítalo A no ser que te gusten Los castigos fuertes Te vaya a la mar Vamos a ver Ese World Cup USA 94 Mira Software Failure Vamos a ponerlo En En una amiga 1200 A ver si así No falla Pues también falla Tan malo que ni arranca El siguiente es Garfield Winter's Tale De 1989 Desarrollado por Softech Amiga Power Revista alemana Decía de él Menudo desperdicio de licencia Solo para fans A muerte Y ni aún así Uuuh Calla hostia Tengo una musaraña Que es mi espíritu guía Choco Eso es lo que fuma a Garfield Vamos con el patino ¿Qué? ¿Qué música es esta? Uuuh ¿Qué es esto? Uuuh ¿Qué? Esto es imposible Controlar Esto no O sea No Claro Estamos con una amiga 1200 Que como es más rápido Pues lo dopa a todo Ah vale Esto ya es más llevable Pero salta Hay que hacer un timing De la hostia ¿Eh? Garfield Seamos amigos tuyos ¿Qué está pasando? Pero hijo de puta Salta ¿Cómo saltas? ¿Cómo se...? No abras la boca ¿Cómo saltas? Oh madre mía hijo mío Pero salta Madre mía señor La música me gusta Esto es lo que está Vete No entiendo nada Le he pegado una pata Vale Solo por esto lleva el lápiz Ahora gráficamente O sea El spray de Garfield Mola un huevo Adiós No sé coger las cosas Es muy bonito gráficamente Pero es que es incomprensible Hay uno Mega Drive Que es un putísimo pasote La siguiente crítica 1993 Alternative Software Y el título es Suburban Comando Amiga Joker Dice de él El sonido es normalucho Los sprites ridículos Los controles son horribles Y te verás peleando con ellos Por no mencionar Lo lentos que son Los fondos son pasables Y se desplazan suavemente Eso sí Pero la obvia falta de imaginación Que se intenta ocultar Subiendo la dificultad al juego Pone el clavo final En su ataúd Qué fantasía todo Es Hulk Hogan Pero qué puta maravilla es esta ¿Cómo que min? ¿Qué macho? Uy Qué mariquita Hulk Hogan Y naves No pero a ver O sea No esto no puede O sea Esto es muy tróspido Hasta para mí Pero Hulk Hogan Esto qué es Yo no sé Me esperaba un juego de hostias O algo así Y Hombre Pero bueno Son misiles tróspidos Que se controla como la mierda Porque o sea Es demasiado sensible Rozas el mando Y se va a tomar por culo Y el siguiente Crime Wave De 1990 Access Software Y ASM Actual Software Market O algo así Que es una revista alemana Decía de él Las versiones de Amiga Y Atari ST Brillan con luz propia Por sus gráficos Despiadadamente Mal digitalizados O directamente dibujados Controles y animaciones Increíblemente lento Si scroll entrecortado Acertar un tiro Es virtualmente imposible La animación Los sprites La jugabilidad Son un bocetón En la cara del jugador La trasteera italiana Long short Como que long short Yes Porque la intro Es insoportable Está cargando Muy fuerte De las dos sisqueteras A la vez Hostia Ya sé cuál es Este juego Era súper Absurdamente gore Y era malísimo Considerarlo un candidato A Moti A mierda Of the year Y ahí está Ahí estoy Mira, mira, mira Mira Por culo A mierda Todo No se levantan No me parece tan malo Hijo mío Ven aquí Juegalo Cariño Porque madre mía O sea Si es una cosa Que me sube Los trozos de gente Que van volando Por ahí Son tus Perjúmenes Mujer Las que me sube Y vean Se mueve menos Que un gato De escayola Mi respecta Este juego Se va a ir un poco Lo que viene siendo A la mierda ¿Sabes lo que dijeron Los desarrolladores De este juego Cuando lo sacaron Al mercado? Esto es Lo que dijeron No hay gusto Más descansado Que después De haber cagado ¿Creen ustedes En Dios? ¿Creen ustedes En Dios? El siguiente es En 1990 Smithson Computing Se llama Spellbound Y Encanted Realms Dice de él Globalmente Spellbound Es decepcionante Tiene buenos gráficos Pero es difícil De jugar Si estás acostumbrado Al juegos arcade Entonces detestarás Esto Tiene dos discos Además Me gusta el dibujo Eso sí Luego me quejo yo De que me afecta El croma Pero mira este hombre Está cargando todavía Está cargando de disco O sea Veo aquí la lucecita Y tal Ojo ¿Qué? Voy a ponerlo Con el 1200 Solo por probar A ver Pero ya sabes Queda entre nosotros Así me gusta La complicidad El siguiente Es de 1990 Desarrollado por Cocktail Vision Y se llama Geisha Y Amiga Power Dice de él Geisha Es tan User friendly Y tan sexy Como una anchoa Podrida Básicamente No tiene nada Aprovechable Ni por asomo Me perdió Un mechero No me jodas El sistema Este de mierda Start of the game Empezamos súper bien Esto se mueve Sí Pero puedo perder El uno También No Ese soy yo Después de muchos chupitos ¿Qué estoy viendo? Y es intro Es intro Ojo ahí Vale Esto no se controla Con mando Con ratón Tampoco Parece ser que Con teclado Sí No estoy seguro París 1993 En un apartamento Chic En el distrito De negocios De Montparnasse El ratón Que Uuuu Ojo A ver bueno No Tetas No Tetas No Tetas Más tetas Que hay tetas En todas partes En este juego No sé Por qué me cuentan Esto Que no tiene nada Que ver Con la revista De Teturcias Que pinto aquí ahora Mira Más Teturcias Que cojones Ah que guay No sé qué es esto Pues ya está Me quedo esto Y ¿Cómo me puedo ir? Hola ¿Cómo me voy? Un futón confortable Ahí me quiero quedar Para morirme Sexitel Estoy Estoy sudando Swords And Galeons Espadas Y Galeones Mientras Voy a leeros Lo que dicen de él Desde 1991 Skill Art Lo desarrolla Deitor Magazine Que es una revista Finlandesa Dice de él A veces Recuerdo con tristeza Lo bien que estaba Todo antes Los juegos eran mejores Los refrescos Tenían azúcar Y Bob Dylan Era casi joven También es bueno Que haya juegos Como Swords And Galeons Para recordarnos Lo duro Que es el pasado A veces El juego Es muy 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 Malo Como lo eran Mucho antes Cuando solo importaba Lanzarlos a la venta Y ya está Bueno ¿Cómo se controla esto? Vale Con el teclado Se parece al Pirates Que de hecho me encanta Inserta disco 3 Como método De humillación Estrellado el barco Contra el puerto Nadie dijo Que fuera a ser fácil Me quedé calvo Tuve que cambiar De disco Muchas veces Me salió una barba Más larga De la que me gustaría Y aquí estoy Cambiando discos Peinándome la barba Castigándome el hígado La vida es cruel Pero vida es Pero bueno Cargas o no Que estoy aquí Dando palique A ver si cargas Y no cargas Nos han matado Y le voy a poner una M De mierdolesco El siguiente juego Tiene 8 discos Pues el juego Que nos ocupa Es de 1992 Desarrollado por Don Bluth Multimedia Y es Dragon Slayer 3 De Curse of Mordred Y Amiga Power Dice de él Parece tentador Lo sé Pero no te dejes engañar Si te gustan los juegos No disfrutarás este Para nada Si te gustan los dibujos animados Hay mejores Y más baratas Maneras De verlos Vale Esto no quiere funcionar Vale Pero vamos a poner una amiga 500 Pues mira No parece querer funcionar El puto Dragon Slayer Mira vamos a aprovechar Este ratito Para ver pues Los videos De los juegos Que no hemos podido ver Por rollos del emulador Vale a ver El primero de la lista Que no hemos podido ver Ha sido Snowstrike Nosotros no hemos conseguido Pasar de aquí Pero esta persona sí Espera Ese musicote Que Jim Que poco original Yo lo hubiera puesto un EPSio Que no Que Refinería de cocaína Bombardear Refinería de cocaína Esto es el juego Ya Vale Es de alguna manera Hipnótico Que sonido Que maravilla El siguiente es Renaissance Para Para amiga Obviamente Vamos a ver Vamos a ver Que mierda Es esto Impresions Esos que dan Buenas impresiones Como ya hemos visto Al principio del programa Porque todo es como Como el aerógrafo De una atracción De feria Os habéis fijado Que ese es El mismo rollo ¿No? Bueno a ver O juega usted O que Habrá No va Y todo No te jode Nada de plagio Vamos a ver Ese World Cup USA 94 Hostia Es que da miedo Uuuuh 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 No y se Así se Controlaría Esto El siguiente Que no hemos podido Ver ha sido Spellbound Vais a filmar Mucho 1, 2, 3 Juan Perico Andrés Tócate los huevos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una puta mierda Otra galleta Lo he ganado ¿Pero qué coño Todo? Hostia El de la izquierda Va a saco ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El helicóptero? ¿Por qué? Aquí hay algo Que yo no estoy Entendiendo ¿Vale? O para muy listos O para muy tontos ¿Qué? ¿Tienes que coger Las letras Que pone Yogurt? No le dispares A la U ¿Qué sonido Más relajante? No Otra vez El siguiente Que teníamos Que ver en vídeo Es Dragon's Lair Vamos a ver Ese Dragon's Lair Este juego Tiene un long play En YouTube Y dura 4 minutos Todo el juego 4 minutos Desde que empieza El juego Son 21 segundos Pues eso Es lo que dura El juego Es que no entiendo No entiendo nada De lo que está pasando No entiendo nada No alcanzo a ver No alcanzo a ver Es madre mía La muerte La muerte Es la que he tenido yo hoy Nada Damas y caballeros Muchas gracias Por haberme aguantado Un besote Un abrazo Muchas gracias Muchas gracias a todos Y a todas Para Altyaz 幻